Hola chicas, bienvenidas sean todas y todos. Aquí les muestro una revista, aquí les muestro cómo están las letras grandes y las letras amarillas, están más chiquitas, pero las rositas en el papel que les muestro están más chiquitas y más juntas, que era lo que yo necesitaba porque lo voy a quemar para encapsularlo. Aquí lo corto más chiquito para poderlo quemar, lo corto un poco más chico como les comento. ¿Y por qué hago esto chicas? Porque he mirado que se está usando mucho este papel y para que ustedes no gasten en comprarlo, así podemos mejor hacerlo nosotras y es lo que vengo a mostrar aquí como yo lo haría para una hermosa chica que me lo pidió. Entonces aquí está, yo tomo el papel con las pinzitas y lo paso por el fuego así muy lento. Cuando él ya se enciende yo le soplo y todo eso que queda gris, cenizoso, eso se le va a caer. Entonces yo trato de soplar muy rápido porque lo único que se va a rescatar va a ser lo que no está cenizo grisoso, como pueden ver ahí. Eso se lo quito con mi dedo, se lo rasco y se viene fácil. No sé, me moví mucho, mil disculpas. Tengo que pedirles mil disculpas en este video, chicas, porque no sé qué me pasó. Yo creí estar grabando el encapsulado, creí estar grabando lo del decorado y no, no se me borró, pero lo importante era mostrarles cómo quemar el papel. Como pueden ver aquí, le quemé más porque lo que queremos es que quede chiquito y ven cómo le rascas poquito y se te viene todo lo cenizo y queda el papel como si estuviera viejo, como si estuviera sacado de por ahí viejo ya. Ahí tengo yo unos papelitos ya hechos. Solo les mostré cómo yo lo quemaba. A ese se me hizo que le faltaba quemarle un poquito la orilla, además también lo quería más chiquito y le paso el fuego, le soplo. Cuando veo que ya se incendió, le soplo rápido y lo que está cenizoso se lo quito. Como pueden ver, se lo quito con las tijeras, lo rascas y se viene. Aquí me ahorré el tiempo de la almendra, pues ustedes ya saben cómo se hace una almendra o me imagino que no querían verlo en este video porque no era el caso, pero pongo un acrílico que yo preparé así con un cover color nude, color piel, como un cappuccino oscuro que yo tenía por ahí que le agregué un poquito de más pigmento rosado y así es como me quedó. A este acrílico yo lo preparé, como les digo, no tiene una marca y encima pongo una mezclita mía también porque quería que en los pedacitos que se fuera a mirar brillara muy bonito. Solo le aplico un poco en el centro como formando un triangulito para que resalte un poco de brillo. Entonces aquí es donde paso a pegar los papelitos. Este como este me dio un poco de problema porque estaba un poco dobladito, pero al final pongo un poquito de loquito. No sé por qué no se vio tampoco, lo lamento, pero pongo un poquito de acrílico y lo vuelvo a poner y ya se adhiere bien sin problemas. Los demás solamente apliqué monómero y con el mismo pincel los agarro y los aplico. Como pueden ver así los voy poniendo. Chicas, yo sé que tal vez no sea el mismo papel de todas, pero yo quiero mostrarles una opción para que ustedes ahorren un poco de dinero y aquí está el resultado. Chicas, discúlpenme que no se grabó la decoración, no se grabó el encapsulado. Según yo hasta les mostraba el limado, no sé qué pasó, no salió, pero mil disculpas. Aquí está mi creación. Espero les haya ayudado con esta idea. Queda muy bonito como pueden ver, pero espero de verdad que lo hagan y si lo hacen me lo muestran, me lo enseñan por Facebook. Y así quedó. Saludos y bendiciones a todas mis chicas hermosas. Ahora sí hay ganadora. Ya mañana entrego el premio a la ganadora y pues muchas bendiciones, saludos y suscríbanse al canal, chicas. Adiós. Adiós.